El conductor de un vehículo perdió el control, según los ocupantes, tras explotarse un neumático mientras transitaban por la comunidad Bijao, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, cayendo al vacío por el puente que lleva el mismo nombre. Tanto el conductor del carro de color blanco como otros dos ocupantes del mismo salieron ilesos del accidente, ocurrido la mañana del sábado en la referida comunidad que conduce al municipio de Tenares. Los jóvenes explicaron que se dirigían al municipio de Tenares a realizar labores de carpintería. Sin embargo, versión extraoficial afirma que estos se desplazaban a alta velocidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.